Entre 4.000 y 6.000 pelotitas de fútbol con la cara de Ronaldinho y la bandera de Paraguay fueron encontradas en la mansión de la empresaria que le hizo los pasaportes falsos y lo invitó al país, Dalia López, quien sigue prófuga de la justicia y con una orden de captura. El diario paraguayo ABC informa que a Dalia le allanaron dos propiedades y encontraron los baloncitos que aparentemente se iban a utilizar en las actividades de Ronaldinho en Paraguay. En una de las casas encontraron electrodomésticos guardados en cajas sugiriendo una pronta mudanza. El abogado de Dalia declaró hace días que ella se iba a entregar a la justicia pronto y que todavía no lo había hecho porque es hipertensa y tenía una crisis. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.